Los cuatreros se dedican a criar animales, los cuales le dedican mucho tiempo y dinero. Estamos hablando de esfuerzo y también que esto representa el sustento para sus familias. Sin embargo, la intranquilidad los arropa. Y es que los cuatreros mantienen en su sobra a ganaderos del sector El Toro en el municipio de Guerra. Y es que pese a las múltiples denuncias que han realizado, los robos de reces y otros animales no paran en la zona. Los cuatreros no están llevando todos los animales, que de noche llevan hasta seis, siete. Hasta dejan la vaca parida, a este señor de aquí le llevaron seis y le dejan cinco becerritos. Los ganaderos afirmaron que por causa de los repetidos robos se les dificulta criar sus animales e hicieron referencia a un presunto involucrado en el caso. De esta gente que no nos han dejado a nosotros criar un animal, ya es acabándonos que estamos. Entonces nosotros queremos que ustedes nos ayuden a nosotros, a que ese hombre gordo que está preso, que diga quiénes son los que le llevan los animales a él. Debido a esto, pudimos observar en el lugar los corrales de ganado de esta forma. ¿Cuántos animales más o menos ustedes tienen o qué le quedan? Bueno, lamentablemente el caso, los animales que nosotros tengamos, tenemos muy pocos. ¿Le puede mostrar? Bueno, les voy a mostrar donde estaban los animales, lo que ya nada más nos queda, el corral vacío, donde nosotros entramos. Que da pena que estos cuatreros, estos cuatreros no han acabado. Nosotros no tenemos más áreas de trabajo. De ahí se llevaron ocho. Donde ese señor lo han acabado, que le han llevado 36. Entonces, daría la pena, da pena eso. Donde yo les voy a demostrar los corrales, donde ellos se la llevan. Miren la muestra ahí. Y no es de ahí, porque estas personas que están ahí, tienen su corral aparte. Y también le han robado 5, 6, 7 y 8. No tienen rotundamente en cero. Los mismos aseguraron que suman más de 600 las cabezas robadas, entre vacas, caballos y burros. Más de 600 animales que se han sustraído, estos cuatreros. A pesar de que por este caso ya se encuentran dos detenidos, los afectados hicieron un llamado al director de la policía, ya que todavía no cesan los robos.